La meta que tenemos mañana es adelantar la jornada de vacunación de las Américas, es lograr inmunizar al 100% de los niños en el rango de edad de 0 a 6 años, 11 meses, 29 días. Esto vamos orientando la jornada de vacunación hacia lograr que todos los niños en ese rango de edad logren tener el esquema de vacunación adecuado. Cuando hablamos de esquema de vacunación adecuado, hablamos de que por rango de edad cada niño en Valledupar debe tener un grupo específico de vacunas. Hay una vacuna especial que vamos a colocar en el día de mañana que es la influenza estacional. Iniciamos el proceso de vacunación contra la influenza estacional. Esta vacuna va dirigida a los niños de 6 a 23 meses, las mujeres embarazadas mayores de 14 semanas de gestación y todo adulto mayor de 60 años. Entonces, queremos lograr iniciar este proceso de vacunación contra la influenza estacional, recordando que la influenza estacional es aquel virus que produce esos periodos gripales fuertes que se van a presentar en Colombia más o menos para los meses de octubre y noviembre de este año, cuando comience el periodo invernal fuerte. Entonces, iniciando la vacunación ahora en el mes de abril, garantizamos que cuando llegue el ciclo gripal de los meses de octubre y noviembre de este año, que es el pico más alto y más fuerte de la gripa, nuestros niños menores de 6 o de 2 años estén inmunizados, nuestras embarazadas estén inmunizadas y nuestros adultos mayores estén inmunizados con el objetivo de evitar de que este cuadro gripal se postergue y produzca una enfermedad respiratoria grave. Hablamos de neumonía, hablamos de bronconeumonía. Entonces, el objetivo es lograr que toda la población valduparense participe, se vuelque sobre esta gran actividad. Es una labor que hacemos, encabezada aquí por el doctor Leonardo Maya, gerente de nuestro prestigioso hospital, quien dispuso una gran logística, pero la parte más importante es la participación comunitaria. Queremos que las madres de familia se concienticen de lo importante que es vacunar a la población infantil. Nosotros hacemos un esfuerzo administrativo grande, el hospital hace un esfuerzo administrativo grande, contratando recursos unano idóneos, contratando la logística, garantizando los insumos, garantizando todo lo que refiere a la vacunación. Pero si la parte más importante de este proceso, que son los niños, no nos los traen a vacunar o no permiten la vacunación, desafortunadamente, pues, este proceso se hará de mal manera. Jefe, con respecto a los puntos de vacunación, las personas interesadas, ¿a dónde pueden dirigirse en Valledupar mañana durante la jornada de vacunación? Bueno, la logística que impuso la Secretaría de Salud Municipal, encabezada por la doctora Eloisa Tamayo y en concordancia con el doctor Leonardo José Maya, está orientada hacia garantizar que todos los rincones de Valledupar tengan acceso al punto de vacunación. En estos momentos tenemos 21 puntos fijos, que son lugares estáticos en los cuales van a estar un grupo de vacunación. Le hablo de todas las sedes del Hospital Eduardo Arredondo Daza en Valledupar, 450 años, Nevada, Mayales, Carmen, San Martín, San Joaquín. Y además de esto, todos los puntos de vacunación de las IPS privadas, Salucó, Comeba, Barrios, todas las IPS privadas. Pero lo más importante, Melissa, es que sabemos por experiencia que la participación de la comunidad hacia estos puntos de vacunación es muy poca. Entonces, tenemos un plan B, y el plan B es que la Secretaría de Salud, en concordancia con el hospital, implementó unos puntos móviles de vacunación. Armamos 37 grupos de vacunación que van a estar distribuidos en todos los barrios de Valledupar, visitando casa a casa los hogares valduparenses, con el objetivo de que nos abran la puerta y permitan que nosotros le llevemos la vacunación hasta el interior de la casa. Entonces, aquellas personas que tengan cerca a un hospitalito pueden acercarse, el servicio de vacunación es totalmente gratuito, Melissa. Eso es una cosa importante. Nosotros, a través de la vacunación que aplicamos, son servicios gratuitos. La comunidad no puede pagar por un servicio de vacunación. Es más, hacemos el llamado. Si existe algún funcionario del hospital Eduardo Arredondo Daza que esté cobrando por la vacunación, por favor, informarnos. Pero la idea es que todo es gratuito y a través de la vacunación estamos logrando garantizarle salud y vida a toda la población infantil del municipio de Valledupar. Gracias.